Este sábado, el Instituto de Medios de Masas de Ucrania anunció el hallazgo del cuerpo sin vida del fotoperiodista Max Levin, en un suburbio del norte de Kiev, donde se hallaba documentando la huida de refugiados ante el avance ruso. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras con la muerte de Levin, el número de informadores que han muerto desde el inicio del conflicto en Ucrania ascendió a seis. La Unesco elogió la labor de los fotoperiodistas como el ucraniano Max Levin, al considerar que el trabajo de estos profesionales pueden ser un importante antídoto contra la desinformación. La directora general de la Unesco, la francesa Autry Osuley, condenó en un comunicado la muerte de Levin y recordó que fotoperiodistas como él son testigos directos de la guerra. Levin, de 41 años y con cuatro hijos, había desaparecido el 13 de marzo en el norte de Kiev y, según informaciones preliminares ucranianas, fue asesinado por efectivos de las Fuerzas Armadas Rusas. El reportero era un fotógrafo y documentalista que colaboraba con medios ucranianos e internacionales, entre ellos Reuters, BBC y la agencia AP.